Comenzando el día con Dios. Comenzando el día con Dios. Bendición a todos. Buenos días y bienvenidos a este programa Comenzando tu día con Dios. Creo y declaro en la fe de Dios y profetizo en fe que lo que viviste ayer, lo que vivirá hoy será mejor que lo que experimentaste ayer. El cristiano va de gloria en gloria. Quiero seguir hablando sobre la bendición de orar, buscar y presentarse ante Dios cada mañana. Es innumerable los beneficios que vamos a recibir cuando ponemos a Dios en primer lugar antes que el café, antes que la escuela, antes que el trabajo, antes que el desayuno, antes que el huevo, el tocino, el pan, antes que las noticias, antes que las redes. Cuando ponemos a Dios en primer lugar y nos alimentamos de Dios, de su palabra, nosotros tendremos un día bendecido y cualquier proceso, cualquier dificultad que enfrentemos en el día, vamos a tener la fuerza, la madurez, el dominio para enfrentarlo y la templanza para saber que Dios tiene el control de cada cosa. Hay bendiciones y hay manifestaciones que no van a venir a tu vida si no la conquistas en la mañana. Hay bendiciones que no van a llegar a ti si no es por la mañana. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Quiero hablar sobre un poquito del libro orando de madrugada, el poder de orar de madrugada. La Biblia dice en Lucas 2.8 había pastores en la vigilia en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Cuando Jesús nace que vienen los reyes del oriente, que Él nace en un pesevere, uno de los primeros que reciben la buena noticia son unos pastores que vigilaban en la noche y habían cuatro horarios para vigilar en la noche incluyendo cuatro vigilias. La primera vigilia era de 6 a 9 de la noche, la segunda era de 9 a 12 y la tercera era de 12 de la madrugada a 3 de la madrugada y la cuarta era de las 3 a las 6 de la mañana. Pongamos que fue en el horario de la mañana que es lo más probable que sucedió. Es impresionante ver que la noticia más importante del nacimiento del Salvador la recibieron unos simples pastores porque estaban vigilando en la mañana. Estaban despiertos en la madrugada mientras cuidaban a su oveja y en ese ambiente de madrugada y de mañana se le aparece ángeles y le dicen ha nacido hoy, ha nacido hoy el Salvador. Qué tremendo, esos pastores jamás se imaginaron que en esa mañana iban a ser tan bendecidos al recibir la noticia del nacimiento del Hijo de Dios. Hay tantas bendiciones y tantas noticias del cielo que podremos acceder a ello. Cuando nosotros oramos de mañana tendremos la primicia de la noticia del cielo. La Biblia dice en Joaquín es el hombre para que lo visite todas las mañanas y derrame sobre él tu corazón y le haga entender tu sabiduría. Cuando nosotros oramos de mañana una de las bendiciones es que seremos actualizados en el cielo. Sabremos lo que el cielo ha decretado determinado. Dios pondrá en nuestro corazón lo que debemos hacer y dónde poner la fuerza durante el día para tener un día exitoso y lleno de victoria. Las noticias del cielo se reciben de mañana normalmente. Fíjate algo como le contaba hay bendiciones que no hay forma de acceder a ellas si no es por la mañana. Cuando Dios hizo descender el maná del cielo que era para alimentar al pueblo la escritura declara que ellos tenían que levantarse todas las mañanas salir del campamento y ir a recoger el maná. La Biblia dice que si ellos esperaban que el sol saliera el maná se calentaba y se derretía y de esa forma se quedaban sin comer así que era obligado el que quería comer bueno tenía que levantarse de mañana el que quería tener alimento en su casa tenía que levantarse de mañana y si lo llamamos al ambiente y a la atmósfera espiritual exactamente lo que dice Job dice Job ¿Quién es el hombre? para que lo visite todas las mañanas cuando nosotros dejamos que el sol salga antes que nosotros oremos hay cosas que no las vamos a lograr alcanzar pongamos que Dios decida derramar un maná en tu casa toda la mañana pero la condición es atrápalo antes que el sol lo derrita y hay tantas cosas que el sol puede estar derritiendo en tu vida tantas dimensiones paz bendiciones acceso a nuevos niveles conquistar lograr sueños que posiblemente no están siendo materializados o realizados en tu vida porque tú no estás buscando a Dios de mañana si como los pastores entran esas vigilias de mañana de 4 a 6 de la mañana te garantizo que vas a ser uno de los primeros en ser actualizado con la primicia de la noticia del cielo yo te animo hoy a que te levante cada mañana y que reciba de Dios las noticias angelicales esos ángeles aparecieron a pastores que estaban en la mañana mientras Herodes mientras los sabios estaban durmiendo esos pastores estaban vigilando y en la mañana se le apareció el ángel y la bendición de Dios de dándole una noticia tan grande que había nacido el salvador de toda la tierra prepárate porque si mañana te anima a levantarte de mañana posiblemente tú seas uno de esos que reciban noticias nuevas de lo que Dios va a hacer en esta tierra en este mundo todo el que quiere operar en el don de ciencia todo el que quiere que los ojos espirituales se le abren yo le aconsejo que traten de orar antes que el sol salga y van a ver que van a experimentar van a percibir cosas que nunca en su vida han percibido habían percibido mira como lo dice Luca había un pastor en la misma región que velaban y guardaban las vigillas de la noche sobre su rebaño y aquí se le presentó un ángel del Señor la gloria del Señor los rodeó de un resplandor y tuvieron gran temor la gloria de Dios se les reveló en la vigilia de la noche escucha esto pero el ángel les dijo no temay porque oh doy nuevas nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador Cristo el Señor levántate porque Dios te espera en la mañana bendición agradecemos a Dios por esta palabra y a ti por escucharla acompáñanos mañana porque comenzando el día con Dios es lo mejor comenzando el día con Dios comenzando el día con Dios ayúdanos dando like y compartiendo además invitamos a dejar tu comentario o petición de oración de oración